La designación del Papa Francisco ha causado mucha sorpresa, pero también en su familia. Pudimos hablar con su hermana, con María Elena Bergoglio, que según dijo, no quería que su hermano fuera Papa. No esperaba, yo estaba esperando que nombraran a otro cardenal, cualquiera, pero no a mi hermano. Y entonces no fue. ¿Quería que sea su hermano Papa? No. ¿Por qué no? ¿Por qué? Yo cuando conocí a Juan Pablo II, que los nuevos cardenales presentaban a su familia al Papa, cuando me arrodillé para besar el anillo, levanto la vista y una mirada de tanto, tanto amor, pero a la vez de infinita soledad, ¿no? Y si bien la mirada de mi hermano refleja amor, yo no quería que reflejara la soledad, pero es una postura egoísta, si se quiere, desde el aspecto, ¿no es cierto? Pudimos hablar con él, pudo hablar con él, pudo verlo. No, María, no, chicos, no soy dueña de mi teléfono. Realmente no, no, no me pude comunicar todavía. María, ¿usted cree que su hermano va a tener una tarea titánica de aquí en más? Sí, 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 sí. La iglesia está inserta en un mundo que está patas para arriba. La iglesia está inserta en un mundo que está patas para arriba.